Jamás se me va a olvidar el día del primer beso Primero me puse frío, ya después me puse tieso Aunque estaba muy pequeño, yo fui marcando mis pasos No olvido el día en que mi madre me acogió en sus brazos Recuerdo cuando mi padre me dio un plato de comida Y me aseguro estaría por el resto de mi vida Yo tampoco olvido el día, el día extraordinario En que con mucho trabajo me gané el primer salario Recuerdo el primer cajón que conservo por si acaso Y que todavía lo meto cuando me dan pa' payaso La batalla de Boyacá Escuchen atentamente, porque a partir de ese día Yo soy más independiente A esa primera novia, esa chiquita adorada Que la perseguí dos años y nunca me soltó nada Y cuando me enamoré de un amor de verdad Incluso hasta me quitaron toda la virginidad La primer feria de flores la conservo en la memoria Y ahora seis años después Vengo y sigo haciendo historia Yo no olvido aquel día Que he sumido en oración Obtuve de él de arriba Con amor la sanación Suena la campana ¡Suscríbete al canal!